Vamos con los detalles de las noticias y es que esta tarde tenemos que iniciar con la tragedia que ocurrió en la Universidad de California en Santa Bárbara. Una masacre, usted lo sabe, el responsable resultó ser un joven, un joven adinerado que simplemente tenía problemas mentales y también problemas para socializar. Devastados y sin consuelo, es así como se encuentran los padres de las víctimas de la masacre sucedida el viernes en la noche en Isla Vista. La gente piensa que no les puede pasar. Y eso es lo que la gente de Sandy Hook pensó. Lo más triste es pensar que la tragedia pudo ser evitada. Los padres de Elliot Rogers temían que el joven de 22 años pudiera ser un peligro después de ver un video que él puso en internet donde hablaba del placer que sentiría de acabar con la vida de los demás. Voy a tomar un gran placer en la matrimonio de todos. En un manifiesto de más de 100 hojas, cuyo título es Mi Mundo Torcido, Elliot explica el motivo de su revancha contra los culpables por su sufrimiento, el cual comenzó con el divorcio de sus padres y terminó con alumnos de la Universidad de Santa Bárbara, los compañeros que se habían burlado de él y sobre todo las mujeres bonitas, quienes no le hacían caso. Las autoridades lo habían entrevistado hace tres semanas y no sintieron que había motivo de qué preocuparse. Cuando nuestros oficiales interactuaron con él, él los convenció de que estaba bien. En lo que él llamó el día de retribución, tomaron escasos 20 minutos y alrededor de 10 escenarios distintos para que él cumpliera sus amenazas. Tres jóvenes murieron apuñalados, los otros tres por herida de bala. Trece más resultaron heridos, algunos fueron arrollados. Los cuatro hombres y dos mujeres que fallecieron en alumnos de la Universidad de Santa Bárbara. El papá de una de ellas dijo compartir el dolor que también sentían los padres del asesino de su hija. No puedo imaginar lo que sus padres han tenido que pasar. Lo siento por ellos y también por Roger. Agentes federales estuvieron ayer en casa de los padres de Rogers en Woodland Hills y West Hills. También se giraron órdenes para dar a las autoridades acceso a los récords de los tres tiendas donde el joven compró las armas de 9 milímetros, así como las municiones de manera legal, lo que ha desatado una vez más el debate sobre las armas. Tiene que hablarse del debate de armas. ¿Cuántas vidas más deben de perderse? ¿Cuánto más sufrimiento para que esto se resuelva? Se tienen plenados dos homenajes para hoy a las 8 de la noche. El primero va a ser en la Universidad de UCLA y el segundo aquí en la reparatoria de Westlake a donde asistía Verónica Weiss, una de las fallecidas, quien se graduó el año pasado y pertenecía al equipo de Water Polo. El día de mañana suspendieron las clases en la Universidad de Santa Bárbara justamente para seguir rendiéndoles homenajes a las víctimas. En Westlake, María Elena García Villalobos, Azteca Noticias.